Este lunes arrancaba la cumbre entre líderes europeos y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en Bruselas. Dos días de encuentro de líderes y empresarios de varios países con el fin de impulsar, reforzar y modernizar la cooperación entre ambas regiones. La cumbre entre los líderes de la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños ha arrancado en Bruselas con el deseo por parte de la Unión Europea de convertirse en socio preferente de estas regiones. Así, la comisión se ha comprometido a una inversión de 45.000 millones de euros hasta 2027 para poner en marcha proyectos relacionados con nuevas tecnologías e industrias limpias en los países de América Latina y el Caribe. En este mismo marco, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por fortalecer la red de acuerdos con estas regiones. Debemos completar, modernizar nuestra red de acuerdos, continuar impulsando nuestras relaciones comerciales de cara a establecer cadenas de valor mucho más robustas, sostenibles, resilientes. Esta es la primera vez en ocho años que los socios internacionales se reúnen y en este encuentro, impulsado por la Presidencia Española del Consejo, una de las iniciativas más destacadas radica en el acuerdo de la Unión Europea con Argentina para obtener litio y cobre a cambio de promover las energías renovables.